El agasajo del bien amado. Bruna tiene un genio, a caray, de los mil diablos. Y pues si es genio, que nos conceda tres deseos. ¡Corre, video! Bueno, pero una nota de ese calibre que estremezca a todo el país. No se puede dar en un pueblo tan apacible como Loreto. Lo más trascendental que podría ocurrir es que algún loretano tenga el mal gusto de morirse para que Dorico al fin inaugure su panteón. Yo temía que Liborio fuera a hacer eso. ¿Usted fue el primero en llegar? Estuve un tampito de evitar la tragedia, Lázaro. La herité, corría hacia él para quitarle el arma. Por muy presidente municipal que sea tu padre, no le tengo miedo. Se ve que tiene su genio. Pues que lo preste para pedir un deseo. Gracias. 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 Gracias.